Hola gente como estáis? Bienvenidos a Taffa Gaming aquí con nuestro protagonista Sebastian en The Evil Within 2. Bueno pues aquí estamos en un refugio junto con una compañera nueva que se llama Esmeralda Torres y vamos en el último capítulo si lo habéis visto pues tuvimos aquí que pelear con unos monstruos, lo que es atravesar una una como si fuera una una mazmorras también tuvimos que abrir una puerta mediación de hacer un puzzle una especie de puzzle que había en el suelo, luego nos enfrentamos con unos monstruitos que se prenden en fuego también salió por ahí un Menda con un lanzallamas y bueno la cuestión que aquí estamos y tenemos que ir a buscar a O'Neill tenemos que atravesar la médula y atravesar a O'Neill pero antes de eso tenemos que volver a la habitación de Sebastian porque parece ser que Kidman nos ha dejado algo por ahí para ver entonces eso es lo que vamos a hacer, a ver había un espejo por aquí creo que era por aquí según me dijo la chica esta no sé si mira aquí está el espejo y vamos a ver que nos ha dejado por aquí Kidman ya ha vuelto a Gatito, la última vez que estuvimos aquí había cambiado esto poco el espejo no estaba aquí había una especie de altar estaba todo lleno de velitas porque hay un un predicador loco un charlatán que se llama Ciegor que parece ser que ese es nuestro próximo enemigo la cuestión así estamos a ver que nos ha dejado Torres aquí mira, nos ha dejado una diapositiva, muy bien que ahora la veremos y nos ha dejado información del loco este a ver no me lo detecta o que ahí el bastardo lo manipuló todo para estar en el centro del plan solo para usarlo en su propio beneficio su caligrafía debería haber delatado que es un psicópata Dios esto parece que lo haya escrito el asesino del Zodíaco no tomanos Kidda Kidman he tenido una conversación en serio con Mayra estoy dispuesto estoy dispuesto a apoyar vuestra causa pero creo que se puede tomar otras medidas que resolverán el problema de una forma más definitiva reúnete con nosotros esta noche a las 10 frente al cine renicense de Crimson asegúrate de que no te sigan Ziodo muy mal o sea que esta nota la dejó Ziodo a Kidman no que a Kidman a Ziodo a Kidman no Kidman a Kidman no lo sé a ver que más tenemos que pagar esto me da esperanza parece que no pudo engañar a todo el mundo después de todo aún así debo tener cuidado convenció a mucha gente directamente en STEM artículo de periódico Crimson Post ángel con pico de oro o demonio guardián por Daniel Bloch 10 de octubre de 2014 Crimson al conocer la conferencia motivacional escritor de Sherpa espiritual Ziodo Wallace su presencia y carisma imponentes se hacen evidentes de inmediato su elevada estatura y es más feo que pegar un padre casi imponente contrasta con la expresión abierta y amigable de lo que hace gala este es el rostro que ha figurado en las portadas de toda la colección de bestsellers bestsellers joder no bajo para abajo ah bueno vale bueno esto lo hacéis tranquilamente para haceros el vídeo a ver a ver mientras estoy jugando no me gusta leer ahora vamos a ver que por ahí esa será la ficha policial libre espiritual y conferenciante motivacional no me extraña que convenciese a todos de que estaba de su parte parecía un buen tipo a primera vista nombre cero Wallace fecha de nacimiento 7 del 3 mira eh nacido en marzo como yo de 1968 en lugar de nacimiento San Luis Missouri residencia actual Cripsor ocupación conferenciante motivacional líder espiritual o sea nada se aprovechaba de los perdidos y los desesperados fingiendo tener las claves de la felicidad empieza a entender su modus operandi ya este iba atrapando a la gente como una especie de líder de una secta o algo eh donde se caerían los dineros y ahora pues mira bueno esto ahora vamos a ver la diapositiva a ver que lo dice eh y el gatito no dará gel y el gatito no dará gel a ver yo voy a ver el software pa como cambiar de dispositivo a ver a ver a ver a ver oye Kidman que pasa Sebastián estaba pensando en nuestro primer caso juntos en la policía el robo de la casa de empeños resolviste ese caso tu sola me impresionaste fue todo gracias a ti me aceptaste y me enseñaste la profesión me trataste como a una igual ojalá de joven hubiese tenido un mentor como tu quería ayudarte a ser una de las mejores pero todo ese tiempo en realidad trabajabas para ellos alguien quería que te mantuviese vigilado para que la policía no nos descubriese lástima podrías haber sido una gran policía no estoy segura de eso el informe personal que leíste cuando me uní era falso pasé la mitad de mi juventud en reformatorios cuando Mobius me encontró era unirme a ellos o pudrirme en la cárcel no era una decisión difícil para una veinteañera ni siquiera te conozco verdad llevo tanto tiempo en Mobius que la mitad de las veces no me conozco ni yo algo me dice que tu lado rebelde nunca está muy lejos bueno estaría bien conocer un poquito más la historia de Kidman parece que no es la que aparenta igual más adelante nos enteramos un poco más bueno Gatito que me ha dado gracias Gatito 700 de gel muy bien no tenemos para hacer nada ¿no? me imagino que no fabricación todo rojo tenemos trescientos y pico trescientos cincuenta y cinco quizás de armas pero quiero guardármelas para ver si consigo algo bueno bueno vamos a volver al infierno reserva natural de union vale vale vámonos ahora se ha enfadado bueno a la médula no me quiero esperar esperemos que la médula siga aquí si porque no va a estar vamos a ver lo que tarda en cargar sesenta y dos setenta y nueve cien bueno ya tenemos una resonancia por ahí la salida setenta y dos esa es la buena pieza de armas mafie de armas es que he visto que hay una una movida ahí para hacer con la salida para hacer un condensador vale esto también lo hemos conseguido es un virote que le ponemos esto y se ve que congela al enemigo ahora hay que probarlo oigo diciendo he visto una una mejora de armas por ahí pero es muy cara la del humo que es tóxico no le va a estar no 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 la no 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 esta zona es grande bueno si se hace muy largo el vídeo lo cortare y lo haré en dos si no se me va la pinza bueno aquí no hay nada más porque llevo el fusil de precisión no lo utilizo mucho porque al principio si pero ahora mira clavos que pasa aquí joder que poco me gusta a mi los rompacabezas estos bien este va para arriba todo va para arriba no este va para abajo funciona vamos a ver este va para arriba este va para arriba están todos para abajo vamos a ver este para arriba a ver que me da este vale este que me da nada este para abajo este para abajo esta este este que me ha dado dos vale ya está claro este para abajo este para abajo este para abajo este para arriba este para abajo este para arriba 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 me falta uno este para abajo este para abajo ya está todo lleno de vidas todo lleno de vidas parece que Theodore ha estado aquí quizás por eso no pude contactar con O'Neill el refugio de Hoffman está cerca debería comprobar que tal está si esto que es este si este este está obsesionado con las velas se ve que no paga no paga la luz me debe dinero a la compañía eléctrica Esto me suena a que aquí está la famosa puerta Cuando me te abro ya puedo abrirla Este es el de la jeringa Estoy bien de... No puedo O sea, ha estado todo el rato Este cuarto Estoy diciendo Todo el rato este cuarto cerrado En todo el juego y resulta que solo hay una jeringa Esperemos que no Igual hay algún cuarto secreto aquí Con cosas buenas Amigo Mira lo que hay aquí Joder F de almas 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 Y clavos Y clavos Oye, ahora está probado Antes estaba abierto Me abren allí y me cierran aquí ¿Dónde estás Hoffman? ¿Dónde estás Hoffman? Una resonancia ¿Cómo es que mi comunicador ¿Cómo es que mi comunicador recibe tu señal? ¿Cómo es que mi comunicador recibe tu señal? Da igual, no importa ¿Dónde estás? ¿Qué? Eso está en otro lado del laboratorio De zona restringida Nos dijeron que no fuéramos No tenemos autorización ¿Cómo? Vale Comprendo Me reuniría aquí contigo Ten cuidado O'Neill abandonó su refugio para ir a una zona restringida de la médula Eso no parece propio de él Pues no Siga Hoffman para descubrir el prado de O'Neill Vale No sé Voy a guardarlo No voy a hacer que ahora venga La fiesta Me maten A ver que tenemos De pólvora y eso A ver Inventario Esto lo hemos pillado nuevo Objetos clave Tenemos una Una de estas Vale Vale Pero Componente ¿Qué tenemos? De pólvora no tenemos Atenas O sea que No va en Atenas Bueno Podríamos ir a ver La diapositiva Pero eso lo haré luego Ahora vamos a A la fiesta No Por aquí no era Era por allá Muy bien Bueno Así que a Hoffman ya Lo había A ver El mapa ¿Dónde andamos? Esa es la jeringa que no hemos podido pillar Vale Porque estamos llenos Tenemos una resonancia Bosa de munición de escopeta Muy bien A ver Este que no Una bolsa Muy bien Tenemos bolsa de munición de escopeta Ya podemos llevar Más munición en la escopeta Vamos a caer aquí Buah Ese se me va a levantar El altar Ese se me va a levantar En serio No, no, no. de las esquinas, si le pidas el rollo pasa que el sistema de... tienes que ponerte en cobertura eso es lo que no me gusta la cobertura o sea a ver si os explico. ¿Veis este triangulito ese que hay ahí blanco? Si ahora aprieto yo aquí en Spice, se pone aquí y se pone aquí. Entonces aquí cuando viene le puedes hacer el ataque ese de esquinas el problema es que salir de aquí hay veces que se queda enganchado en la esquina chicos y no y no hay manera de salir de la cobertura entonces te pillan con el culo al aire voy a llamarlo el ascensor ¿Cómo vamos a subir? Sebastián si no lo llamas aunque no me gustan nada los ascensores desde que jugué a the space los ascensores me dan más rollo me gustan resonancia parece que tenían seguridad extra para este sitio No me deja pegarle una a la maquina, che, eh. Cartucho de copeta. Muy bien. Vamos a ver el mapa. Mira, están ahí mismo. Mira, un buen perro. Cartucho de copeta. Nos está poniendo aquí el espejo. Archifo informático. Protocolo de seguridad. Los presentes que se están llevando a cabo. Solo los informantes pueden acceder al laboratorio y mediante la propiedad de detención del chip cerebral. O sea que para entrar al laboratorio tiene que llevar el chip. Recuerden que el nivel de seguridad también los obliga a cumplir los principios junto a secretos de no divulgación. Tal como aprecian en su contrato de alistamiento. Vale. Bueno. ¿Por qué están insistiendo tanto con los espejos? No se puede acceder a la pared. No puedo aguantar. A ver. Quiero apreciar. No podemos hacer alguna cosa. Cuatro, cinco. Vale. Ya esta, un viroto de estos si que podemos hacer. Vale, del otro inmovilizador no podemos porque no tenemos pólvora. Vale, ya no podemos hacer nada más. Mejor el arma. A ver que era. Daño, 480. Joder, 280. Bueno, digo que será. Es que son 1000 lo del humo tóxico. Me faltan 500. Eso está bien. 12.000. Creo que son 14.000 lo que necesito para. Para pillar el. La barra está bien. Bueno, voy a mirar. Esta nada. Creo que estoy aquí. Esto igual lo edito. A ver, sigilo. A ver, antepedadora. Espacio. Iniciar de tener ataque cuando se muestre el icono. F. Ataque furtivo. Cuando se muestre el icono del ataque furtivo. Vale. Encontra hacia distancia tras un enemigo. Porque no ha notado tu presencia. Aparece un icono rojo sobre el. Pulsa espacio. Para comenzar a esplintar hacia él. Cuando estés lo suficiente cerca. Se muestra el icono del ataque furtivo. La F. Pulsa F para atacar furtivamente. El ataque furtivo. Si el enemigo se percata de tu presencia. A mitad de la esplint. Así que asegúrate. De atacarle por la espalda. Pues claro. Bien. Y bueno. Ya nos hemos quedado sin. Sin gel verde. 175. Nos queda. Bueno. Vamos a volver. Ahí voy a guardar. Vamos. Pau por. Sale. Tres. 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 Laboratorios restringidos, vale, vamos a variar por aquí qué blanquito está todo, esto ha cambiado es de esta diferencia de eso, a aquello de allá, sangre todos estos tanques, de que va esto estos van a salir de aquí, están todos metidos aquí en unos tanques llenos de gel verde parece aquí es donde estaban haciendo los expedimentos bolsa con cadáveres dentro no, mira aquí hay, ah, el verde, 300 movios wow, qué más rollo da esto aquí te apuestas que empiecen a salir de los tanques estos hostia esto laboratorio, un hospital ¿qué hacían en este laboratorio? ¿y por qué Liam quería reunirse conmigo aquí? detectado chip cerebral de unidad entrada autoritada no puedo pasar sin uno de esos chips, tiene que haber uno por alguna parte hemos detectado resonancia por ahí la Hoffman ha salido por ahí, pero ella ha podido ir porque tiene el chip y nosotros no tenemos chip, entonces tenemos que conseguir uno pero antes de eso vamos a a a inspeccionar la zona hostia a ver lo que están haciendo aquí los cálculos estos los síntomas hemos empezado a observar un nuevo enseñor de los efectos secundarios de interacción de este tiempo los síntomas comienzan de forma bastante sencilla pequeñas crisis emocionales provocadas por la superposición de recuerdos residuales los ciudadanos afectados comienzan a experimentar pa 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 confusión agitación desarrollan hasta convertirse en una disociación y al final una metamorfosis física total a ver lo que les pasa se ponen aquí a experimentar no me jodas ¿qué pasao? sabía en el momento en el momento ha sacado he visto eso ¡BAM! ¡BAM! ya se ha llenado de monstruitos pero no sé dónde está no está ahí eh vale hay 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 no hay no hay No. Necesito botellas No, 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 no Esta más, más saltado Aquí he visto Aquí hay cosas Aquí hay cosas Bueno, aquí ha salido uno No, 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 no Ah, ah 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a entrar, pero primero quiero ver lo que hay arriba. Y a uno cebándose ahí. No, 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 no. Vamos a dar la vuelta por aquí. Laboratorio 2. Vamos a entrar aquí. Vale. Una resonancia. Bolsa mejorada. Bolsa médica. Hombre. Eso está bien. ¿Puedo llevar más jeringas? ¿Puedo llevar más jeringas? Bolsa. No. Ya ha sucumbido un 20% de la población de Union. Ya ha sucumbido un 20% de la población de Union. Y están cazando y matando a los que quedan. Es una pesadilla. A este ritmo en dos semanas no quedará nadie. Hemos perdido el contacto con Mobius. Estamos atrapados aquí. Con los perdidos. Los perdidos. El experimento de Union está condenado. Estamos condenados. Lo siento. Vale. O sea que los zombies monstruitos estos se llaman perdidos. Los perdidos. Muy bien. Nos hemos recuperado un poco. Deja el verde. 2.800. Vale. Seguimos. Aquí no hay nada más para repelar. No parece que... Ya está todo visto. A ver. Ojalá. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Voy a probar una cosa. No hay nada más. Mira un salido. Ha visto. Ese ha saltado del techo. Voy a dar la vuelta. y por el otro lado tengo más ángulo aquí es por donde subió con tranquilidad no obstante es que donde vamos a ir luego no 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 hay dos no 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 sé si hay que hacerlo en sigilo o puedo levantarme no lo tengo claro vale vale este es el 3 vale vale con más rollura esto bala de pistola muy bien vamos a recargar bueno, de momento no andamos mal de munición ¿que tenemos aquí? 0, 6, 0, 2 0, 1, 2, 8 0, 1, 2, 8 0, 1, 2, 8 bueno, ahí hay un ordenador nuestros peores temores se han hecho en realidad el fenómeno de los perdidos se ha extendido a los informantes de Moebius tenemos la teoría de que la transformación será el resultado de sobreescribir la memoria pero ninguno de los informantes ha sufrido esta operación vale, 0, 128 0, 128 voy a apuntármelo porque yo tengo una memoria que es 0, 128 ese es el código que tenemos que poner para extraer el chip de la almendra de alguien vale si aún no le han extraído el chip a este tipo lo usaré para atravesar esa puerta y encontrar a Hoffman vale, muy fácil parece esto vamos a ver 0 0, 128 128 128 128 de acuerdo, veamos que sucede hostia que sonido más desagradable no sé por qué hay algunas trozos de esta escena de esta que me recuerda a Dead Space este chip rotónico cerebro uniformante de Moebius vale con eso ya podemos pasar menos mal que ya está muerto tengo que salir de este laboratorio pues sí, pero cagando leches ya está ya está, el cacao armado que pesados cancinos que son que cancinos me han tirado la puerta abajo y todo esto está lleno esto está lleno hay uno ahí cebándose y me parece que hay un grito y me parece que hay un grito me parece que hay un grito este no estaba aquí antes no este no estaba aquí antes creo que me lo he cargado creo que me lo he cargado este es un grito ya se ha quedado enganchado sí 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 ¡Vamos! 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 ¿Vais lo que te decía? Que se ha quedado enganchado No, 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 no. Alli en la esquina se me ha quedado enganchado, estaba intentando correr y no corría porque estaba enganchado contra la pared, eso es lo que me refiero del sistema de cobertura de este juego. Aquí ya hemos estado. Aquí ya hemos estado antes. Ya ha salido este, de aquí. Uy, que fiesta hay ahí abajo. Los oigo. Bueno, ya le hemos dado toda la vuelta. Tenemos que bajar. No hay otra. No hay otra. Bueno, nos queda una puerta por ver que se sale ahí. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! He movido la... He sacudido el nido de avispas. ¡Suscríbete al canal! Me gustaría espiar algo de ángulo desde arriba y dispararle al gridón por lo menos con el... Con el sniper. Es que no sé dónde está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese es el de antes... ¡Ahí está! ¡No! Bueno, que mal no me estoy volcando ¿Empieces indestructible o qué? Hasta ahora me he metido aquí, que no tengo salida ¿Cómo has subido por aquí? ¡No! ¿Qué hubo de asistir? Tres balas me quedan Bicho asqueroso Número Quiero decir que salgo Número No, 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 no. Bueno ya nos hemos cargado el gritón que es el que más me preocupaba ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto lo lees tranquilamente, como siempre, es necesario seguir investigando. Es uno que me había dejado, uno que me había dejado vivo todavía. ¿Por qué no tengo balas de pistola? No tengo balas de pistola ya. Me he quedado sin balas de pistola. Bueno chicos y chicas, todo esto está limpio ya. Creo. Me daría ahora a guardar. Aquí es el cuarto que me queda para entrar. ¿Ves? Han salido todos de aquí. ¿Ves? Están esto. Han volcado esto y han salido. Hay algunos todavía aquí medidos. Voy a guardar y a ver si puedo hacer más munición. ¿Por qué no me van a gustar andar? Sin municiones ni nada. Y además creo que tenemos otra diapositiva para mirar. Pero todo eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Muchas gracias por vuestra compañía. Like si gustó, di like si no gustó y hasta luego. No. 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 No.